¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va la banda? ¡Vámonos con el Noticias Cruz Azul! Mi nombre es Tricky Boy y este video está arrancando ahora mismo. Chat, Yakumakis y Jorge Sánchez no arrancaron el último partido de la máquina se me entera. Bueno, al parecer lo de Yakumakis es solo un problema muscular y lo de Jorge Sánchez era un golpe también. Te invito a que dejes la manita para arriba y este video arranca ya con el like, mil me gustas. Bueno, Yakumakis y Jorge Sánchez. La gente que vio la previa del partido se habrá enterado que Sánchez y Yakumakis no fueron ni a la banca. Sánchez tenía un golpe, directamente una molestia, por eso no pudo, nada de gravedad, nada de gravedad realmente que le afectara jugó Rivero. Y miren nada más, Rivero termina siendo el factor de un gol de Cruz Azul, el segundo gol mañanero, que con eso lo ganó 2-0 Cruz Azul ante el equipo de los Pumas. Entonces, consiguientemente fue Yakumakis también el de la obra, el del primer tanto, perdón, consiguientemente fue Sepúlveda el del primer tanto y Yakumakis tampoco fue a la banca. Me preguntan mucho sobre estos dos hombres, ¿qué va a pasar? ¿qué noticias tenemos? Bueno, tenemos ya la información confirmada de que van a regresar a la convocatoria contra Santos Laguna, cosa que no pasó contra Pumas y cosa que sí va a suceder contra el equipo de la comarca lagunera, lo cual es buena noticia. Lo que no se ha confirmado y lo que no es probable tampoco es que Yakumakis regrese como titular, Sánchez regresaría como titular, aunque Rivero haya anotado el gol, regresaría a la titularidad. Y en la parte directa de la delantera sería Sepúlveda, titular y Yakumakis a la banca. ¿Esto qué nos explica? Bueno, que Yakumakis no se va a arriesgar en los delanteros. ¿Quiénes a dos delanteros? Yakumakis y Toro, ¿no? Ahí con el tema, no vas a lanzar el ruedo a uno cuando no está al 100% todavía. Y Yakumakis va a llegar al partido, va a poder jugar quizá 10 y 15 minutos si acaso, pero lo más probable realmente es de que no juegue. Eso es lo más probable, que no juegue contra el equipo de Santos Laguna ante un rival donde es más importante que juegue Levy y Morales para cumplir ya los minutos. En teoría no debe ser un reto, además tienes la localía que te refuerza. Lo de Santos fue cuando Cruz Azul jugó de visita, cuando nos sorprendieron en el anterior torneo. Y creo que también viene siendo un poquito este tema de que este Santos era muy impredecible porque apenas tenía dos jornadas jugando con Ambriz. Ahora ya que el tiempo transcurre, el equipo ya se conoce sus armas de ataque y la cosa va a cambiar totalmente. Para mi punto de vista, Cruz Azul tiene para ganarlo con el mero tema de tener al mejor hombre que Sepúlveda, que es el que actualmente mejor está. Yo la verdad, yo como aficionado de Cruz Azul, mejor que no le den minutos a los dos delanteros, ni al Toro, ni a Guiacomakis. Pero bueno, a Guiacomakis, a la banca y Sánchez de titular irían contra Santos ya de último momento. Bueno, por el otro lado banda, el partido entre Cruz Azul y Santos puede cambiar de horario. Este partido estaba programado para el sábado 2 de noviembre a las 9.10 de la noche en el centro de México, en el Estadio Azul. Levantó confusión tras un anuncio de la cuenta oficial del club Cruz Azul sobre un cambio de horario. El anuncio sugería que el partido se adelantaría a las 17.00 horas y este horario fue bien recibido por todos los aficionados, recordando tiempos cuando Cruz Azul jugaba como local en la colonia Nochebuena. Bueno, esta publicación que anunciaba el nuevo horario fue eliminada, generando una incertidumbre en las redes sociales. Actualmente el sitio oficial de la Liga MX sigue manteniendo el horario original de las 9. Esperemos que se trate de un error o que sucedió al final del día, pero no ha confirmado ni la propia Liga MX y se va a mover de horario lo que es el juego de Cruz Azul. Hasta este momento todo sigue en pie, para que lo sepan y para que lo tengan ahí anotado. Todo sigue en pie hasta este momento. Hablamos ahora desde el tema de Martín Anselmi y su cláusula. Bueno, el día de hoy también se dieron a conocer ya de una manera un poco más detallada las cláusulas que tiene Martín Anselmi en caso de que salga a Asia o en caso de que salga, por ejemplo, a Europa o América en algún equipo sudamericano. ¿Cuánto tienen que pagar por Anselmi? Bueno, aquí les tengo la información. El contrato vigente del entrenador es el 30 de junio del 2027. Allí es cuando se vence el contrato Anselmi. O sea, tiene tres años todavía de contrato. Se establecieron varias cláusulas de salida, dependiendo de la localidad donde lo requieran. Según el interesado, el primer nivel de cláusula de rescisión, que es el más barato, es de 3 millones de dólares. Aplicable solamente para selecciones nacionales de Argentina, España y México. Mira, dejó Argentina, no puse Ecuador ahí. Ojo, es un temón ahí, ¿eh? Porque eso lo elige Anselmi. Bueno, en caso de que Argentina, España y México no le cuesta tanto dinero. 3 millones de dólares son 60 millones de pesos. A ver, mucho dinero, ya lo sé, pero no es tanto la verdad. Bueno, en caso de que sea otra selección nacional, un club europeo, el interesado, un club europeo, un club de Europa. Que no sea España la selección o un club o una selección. Bueno, el monto aumenta 5 millones de dólares, lo que son como 100 millones de pesos. Esta cifra es considerablemente más alta y sirve como un mecanismo claro de protección para blindar a Anselmi. Por el otro lado, si un equipo de Liga MX, de la MLS, de Argentina, de Sudamérica en general, de Arabia Saudita, China o cualquier otra liga fuera de Europa y fuera de... Bueno, en México también, que no sea México, que sea un equipo mexicano. Bueno, la cláusula de rescisión asciende a 8 millones de dólares. No, 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 es una cosa locura. Son más de 150 millones de pesos mexicanos, ¿no? O sea, esta cláusula la rompe toda, realmente. Bueno, vamos a meternos ahora al otro tema. Toro Fernández. ¿Cómo está lo del Toro, Trikiboy? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Qué tiene esa información? Bueno, la decisión de Fernández hasta este momento de abandonar el campo, cuando fue el partido contra Pumas, fue en parte preventiva, tras sentir un posible pinchazo. Martín Anselmi no quiere que se le escape nada. Está claro en estos momentos que la indicación de Anselmi es, en cuanto sientas algo, nada habitual salte. Tenemos delanteros de sobra, no hay que arriesgar. No solamente es Toro, Sepúlveda y Giacomaghi, si ya está, es Morales, es Gamboa también, que no ha jugado. Es Levy también, ¿no? Tenemos, dice Anselmi, y en cuanto sientas un chispazo, házmelo saber, quiero que llegues al 100 a la liguilla. Ese es el mensaje. Cruz Azul iba ganando, no había por qué arriesgar. El Toro se tira, se vana en el carrito de las desgracias, pero al final el tipo disfrutó la Fórmula 1 con sus compañeros, después el Día de Muertos. O sea, no hay gran problema en el tema Toro Fernández, la realidad, la verdadera realidad de lo que se está sondeando y de lo que se está hablando. Es un tema únicamente de momento, es un tema de que el Toro probablemente se va a guardar estos 15 días, que no juegue más, y en la liguilla es cuando lo vamos a ver on fire. Lo van a volver a meter cuando esté on fire, lo vuelvo a decir, lo van a volver a meter cuando está al 100%. ¿Va a jugar contra Santos? No, no va a jugar contra Santos, no va a ser ni convocado, lo puedo confirmar. En los encuentros de Atlas y Tigres se puede confirmar que no va a ser convocado, no, no se puede confirmar, quizá vaya a la banca y quizá no juegue. Pero lo más probable es que ni con Laguna, ni con Atlas, ni con Tigres lo veamos y lo veamos ya en la liguilla. ¿Por qué? Para que Cruz Azul aproveche este tramo donde los equipos juegan repechajes, se para un poco la liga y ahí, pum, en la liguilla lo recuperes. ¡Pam! ¿Me explico? Bueno, inclusive con Giacomakis, que Giacomakis se espera que regrese antes. Podría venir siendo lo mismo. Vamos a esperar lo de Giacomakis que termina siendo más rápido que lo del Toro, pero lo del Toro, a diferencia de Giacomakis, va a tardar más. Que no se me alerten que lo del Toro no va a ser que va a jugar la próxima jornada, la pasajo, no, no, no. No encontremos una incertidumbre, está todo tranquilo, el cuerpo técnico tiene la confianza del Toro. El Toro en el vestidor me informan inclusive que entregó unas palabras de apoyo y de agradecimiento hacia Martín Anselmi, hacia todo el equipo por el apoyo tras su lesión y en el desarrollo. Y que muchísimas gracias, hijo, el Toro Fernández en los vestidores. Así que, bueno, la cosa está más que unida, no lo van a arriesgar. Cruz Azul en estos momentos podría dejar perder todos los partidos y aún así seguir siendo líder. La verdad, a ver, matemáticamente tendrá que perder tres para que le quiten el liderato y Toluca ganar los tres, cosa que no va a pasar. Así que puede, puede darse ese lujo Cruz Azul, yo lo haría honestamente. Que lleguen al 100 lo que es Giacomakis y Toro, ¿no? Cueste lo que cueste. Lo de Giacomakis contra Santos va a ser convocado, no creo que juegue. El próximo partido, por ejemplo, contra Atlas, creo que sí va a jugar Giacomakis, confío realmente que va a jugar. El partido es entre semana, no se les olvide. Eso sí creo. Pero lo de Toro, no creo que juegue ni contra Atlas ni contra Laguna. Si acaso juega contra Tigres, de cambio. Esa es la posibilidad que abro para el Toro. Los estudios se van a estar haciendo esta semana, podremos sacar una información realmente que tiene. Martín Aselmi habló sobre una sobrecarga en el cuádricep que no era la misma lesión, pero recordemos bien, una lesión prácticamente como fue la de la rodilla, te sobrecarga el cuádricep al final del día. Tuvo muchos sprints, el Toro no andaba al 100 y esto causó realmente una sobrecarga en el cuádricep, que sí tiene que ver a un lado con su lesión en la rodilla, pero no es una recaída como la gente cree y como pueden pensar que es una recaída. No es una recaída, va a estar pronto el Toro y quieren algo confirmado, va a estar en la liguilla del fútbol mexicano el Toro Fernández. Juro y prejuro que va a estar en la liguilla del fútbol mexicano al 100%, físicamente. Fuerte abrazo a todos. Gracias.